Que no nos decía nada a lo largo de toda la transmisión, pero ya está la faena como se pretendía, ¿no, don Vicente? Sí, en un principio, claro, castigar un poco las piernas de los que no son tan escaladores, dejarlo sin hombres de apoyo, y en ese momento, pues bueno, la gente se pone nerviosa, ¿no? Porque realmente optan a estar ahí entre los primeros de la buena campaña y no tener muchos compañeros, pues la verdad es que la cabeza ya no les empieza a funcionar mucho, y nosotros, bueno, pues con más de medio equipo aquí, pues yo creo que vamos a ver si seguimos en la misma tónica. Muchísimas gracias. Daño, desde luego, sí que han hecho. Buscaremos el coche festina que viene justo detrás de nosotros para saber la última sensación que tiene don Juan Fernández de su hombre, de Ángel Casero, después de la traya que han metido los gelmes. Perdona, pero no te oí. La sensación que tiene Ángel Casero, ¿cómo está después de la traya que han metido los gelmes? Bien, 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 él ha aguantado perfectamente con Roberto Eras, tiene dos compañeros ahora con él de cara al cordal, ha aguantado bien, por tanto, hace concebir buenas esperanzas de cara al cordal y sobre todo a la Angliru. Muchísimas gracias. Y buscaremos después a ver cómo está Igor González de Galdeano. Ahí vamos a los jugados. El grupo que, como decía Juan Carlos, ha quedado reducido a seis hombres, muy bien, los equipos españoles, con Brosina, con Frusca, con Rafa Díaz Justo, con Gerrika Goite. Y los dos italianos, Nicola Michelli y Silberto Simoni, que son rivales peligrosos que acaban de pasar ya la pancarta de 25 kilómetros para el final de la etapa. Y con mucho hueco aún para que lleguen ahí los hombres del grupo principal, los hombres del pelotón. Vamos a aprovechar para hacer un prime corte en este momento en que la etapa va tranquila aún. Queremos intentar ver toda la subida completa a la Angliru. Les dejamos siempre con la jerga del ciclismo a la que nos acercan Mortadelo y Filebón. Cordal y Abraham Bolano, que de nuevo vuelve a perder contacto respecto al grupo de favoritos. Abraham, que conoce ya esta etapa, sabe que le interesa en su ritmo, no cebarse, además no tiene opciones ya de luchar por la clasificación general de esta Vuelta Ciclista España. Vemos a Quique Gutiérrez, que ha estado tirando duro en el llano, en estos kilómetros más cómodos que habían entre el puerto de la Colladiella y el Cordal. Y Quique Gutiérrez, que se deja ir ya, quedan pues Cárdenas, Chechu Rubiera, Óscar Sevilla, Fernando Escartín y Roberto Eras. También tiene dos compañeros, Ángel Casero, Fabián Jecker y Félix García, que se observa el ritmo de la carrera que ya nos separa. Volvemos a ver por detrás a Quique Gutiérrez, a Simone Bertoletti y a Abraham Bolano, que siguen perdiendo metros ya respecto a la cabeza del grupo. Otros hombres que por detrás también están quedando descolgados, como Aitor Osa, el corredor del conjunto Vanesto. Pero veíamos, Pedro, ya que él, de nuevo, como ha hecho la subida a la Colladiella, inicia un cambio de ritmo ahí, que va a mantener pues toda la subida, seguro, porque le quedan aún suficientes corredores para ello. Así es, ahí se ve como continuamente corredores ceden. ¡Qué destrozos he hecho ahí ya! Sí, sí, este cambio de ritmo. Sí, a Óscar Sevilla, que parece que le ha pillado un poco atrás. Y observen ahí como intenta recuperar ahora a Óscar Sevilla la cabeza de carrera. Óscar es un corredor importante para el Kelme Costa Blanca. Estaba rodando más cómodo la parte trasera del grupo y el cambio de ritmo que le ha cortado al corredor del conjunto Kelme Costa Blanca, que con algún hombre de Óscar Altel, con Vladimir Bell, y me ha parecido ver también, intenta progresar. Observen el esfuerzo ahí que está haciendo Óscar Sevilla para llegar de nuevo a la cola de ese grupo. El corredor del conjunto Kelme Costa Blanca. Vemos por delante a Chechu Rubiera, Fernando Escartín, Roberto Eras. Ahí está también Ángel Casero, que nos decía su director antes de esta pausa, que está pasando muy bien de momento la etapa. Vemos ahí a Félix Cárdenas, a Pavel Tonkov, este es Fabian Jekker, ese es Aymar Zubeldia, Santi Blanco, Santos González, Carlos Sastre. No me ha parecido ver tampoco ahí a Igor González de Galeano. No, no, no está, ahí está Igor. Ahí está Igor que va cortado también. El corredor vitoriano del conjunto Vitalizos Seguros, que a pesar de que esta mañana nos decía en el inicio de la etapa, Javier Mínguez, charlando con Iñaki Cano, que pensaba que se iba a encontrar mejor. Porque en los días anteriores, observen, porque en el cordal se está quedando cortado el tercer clasificado de la clasificación general. Mientras tanto aguanta Santos González, aguanta Pavel Tonkov, es decir, que son corredores que pueden progresar y mejorar su clasificación en la Vuelta Ciclista a España después de esta decimosexta etapa. Ahí van viendo, mientras tanto, los distintos pasos de montaña que han superado los corredores. Sí, Iñaki. Sí, porque estábamos intentando precisamente, y viajábamos al lado del vehículo de Vitalizos. Está siendo un frenazo. Vamos a verlo, lo intentamos de nuevo, porque nos han dado el orden de paso ahora para los coches. Sí, vamos con Juan Carlos un momento. Sí, porque el grupo de seis ya son cuatro. Se queda Micelli, mucho más retrasado, y también se queda un poquito ya en Rusca, que no consigue enlazar. Así pues cuatro en cabeza. Ahí, 34 segundos, lo que está perdiendo ya Igor González de Galeano. Veíamos a Félix Cárdenas, que se abría también a la derecha de la carretera. El colombiano, que estaba haciendo un buen trabajo durante el transcurso de esta etapa. Ahí tenemos a Gianni Faresín, intentando no perder contacto respecto al grupo principal. Perdona, pero se ha quedado definitivamente Igor González de Galeano. Sí, sí, lo estábamos subiendo ya. Se ha quedado a Javier Mínguez, le ha dado instrucciones Javier Mínguez. Ha tomado ya el ritmo que a él le conviene, y ahora intentaremos hablar con Javier Mínguez. Santiblanco aguanta lógicamente en el grupo de cabeza, por eso Javier tiene que seguir hacia adelante, porque siempre es un corredor que podría tener alguna opción de luchar por el triunfo de etapa, si es que eso no va a estar entre los fugados, donde como nos decía Juan Carlos, quedan tan solo cuatro corredores, y observen qué poquitos quedan ya en el grupo de cabeza, en el que tira ahora Chechu Rubiera. Juan Carlos. Impresionante el esfuerzo que ha hecho Jan Ruska, que ha vuelto a enlazar con los hombres que son cabeza de carrera. Lo único que ha quedado un poquito más rezagado es Nicola Micel, y están a menos de un kilómetro de la cima del cordal. Atención, que voy ahora ya con Javier Mínguez, con toda la rapidez del mundo. Se ha quedado Igor, no ha podido. Se ha vuelto a resentir de la pierna, ¿no? Entonces, BNEA sufriendo más de la cuenta, y para no hacer nada, y tener ese problema que se le ha vuelto a reproducir, me ha dicho que si no puede, pues que se baje, ¿no? Porque el hombre lo ha intentado, lo ha llamado después en la bajada del otro puerto, y que se ha vuelto a resentir, que no podía haber cadáveres. Si no es que los primeros, el hombre, ¿cómo hace para subir el antiguo? Se va a romper por todos los días de mejor, que se descanse y a otra cosa. Muchísimas gracias. Más claro, imposible. Una triste noticia, sin duda, para un buen tipo como es Igor, y un hombre que el año pasado estuvo en el podio de la vuelta, pero que este año no está teniendo ese puntito de fortuna, ¿no? Que siempre hay que tener, y que las lesiones no te aparezcan en una carrera tan grande y tan dura, como es la Vuelta a España. La verdad es que sí, ahí yo creo que efectivamente se va a bajar, y al final yo creo que efectivamente es una decisión muy lógica, porque Igor tiene un buen futuro por delante, y a ver si aún una lesión puede complicar las cosas, ¿no? También un día para él, que el año pasado, recuerden que se cayó, se hizo muchísimo daño, yo estuve con él nada más terminar la etapa aquí en Angliru, y tenía un porrazo terrible en la cabeza, en los brazos, en la pierna, y comentaban también que peligraba su continuidad en la Vuelta a España. Al final, Fiat Cabo pudo seguir en carrera, recuperarse de esas lesiones, y disfrutar con él en el triunfo en Arcalís, en Andorra, ¿no? Pero de una manera u otra, también cuando tienes un problema de este tipo, yo creo que lo mejor es siempre abandonar, porque no caminas a nada. De hecho, además, que si no ha recuperado en estos días que ha tenido de descanso, aquí con la competición, y con los días que quedan todavía en esta Vuelta a España duros y exigentes, es muy difícil lo va a tener, el seguir con una opción o con una alegría en carrera, ¿no? Bueno, un momento triste, sin duda, para el ciclismo español y para Igor, pero que tendrá, sin duda, otras opciones, otras oportunidades en próximos años para seguir brillando en la Vuelta a Ciclista a España. Bueno, saben que sus padres están siguiendo estos días la carrera, bueno, ayer vieron la alegría de uno y hoy la tristeza del otro, de Igor González de Galdeano. Bueno, ahí sigue Checho Rubiera, tirando, y Roberto que va a probar por ahí, efectivamente. Lo que no me ha parecido es que haya podido volver a entrar ahí Oscar Sevilla. Oscar Sevilla se ha quedado en un grupo donde viaja también Manolo Vestran, ¿eh? Pero hay ataques en cabeza. Sí, sí, ahí veíamos precisamente a Roberto Laiseca, que estaba intentando tensar la carrera, bueno, pero no ha podido ahí el ritmo constante de Checho Rubiera, que está haciendo ahí una gran etapa, la Asturiano. Bueno, observen ahí cómo se está rodando, siempre muy redondo, aprovechando las buenas condiciones que tiene. Ahí vemos al grupo de cabeza con Gilberto Simoni, que va a pasar en el puerto con Rafa Díaz justo, con Tomás Brosina, con Gorka Guerrica Boitia, y con Jan Jruska, los cinco corredores que son cabeza de carrera, cuando se inicia ya el descenso del cordal. Hacemos una pausa, enseguida estamos de nuevo para seguir viendo esta bonita etapa. A ver, se recuerden, Checho Rubiera, Fernando Escartini, Roberto Eras, por parte del conjunto que él me costa blanca. Ahí Roberto que comprobaba con la mirada exactamente quién se encontraba en ese grupo, pues está también Ángel Casero, está Fabian Jecker, está Imar Zuelia, está Roberto Laiseca, mientras seguimos viendo ahí a Igor, que bueno, yo creo que efectivamente, como decía Pedro ahora en la pausa, pues, bueno, si encuentra algún coche quizá se baje, y si no, pues acabará el descenso del cordal, ahí se quedará probablemente en Riosa. Vemos también ahí, perdón, a Pedro, a Raimondas Jurumsas, a Santos González, a Carlos Sastre, a Pavel Tonkov, y a Roberto Laiseca, que junto con Imar Zuelia, son los dos hombres del conjunto escaltero Euskadi. Como pueden ver, tan solo pues, once corredores, en ese grupo de cabeza, cuando se está subiendo aún el cordal. Iñaki. Se ha quedado Santi Blanco, en ese grupo de cabeza. Ahí se le ve a unos metros, y un poquito más retrasado, decir, bueno, pues que Oscar Sevilla y Manolo Beltrán también han cedido posiciones ante el ímpetu, y el ritmo marcado por Chechu Rubiera. Y no recuperan además, es que en otras ocasiones se van quedando, tapamos a goma, pero luego recuperan, pero ¿a quién no ha recuperado? Ángel, perdón, Manolo Beltrán, que no puede, y tampoco puede Santi Blanco de Vitalicio. Han pasado ya la pancarta de los últimos 20 kilómetros, como pueden ver, los seis hombres que son cabeza de carrera, con esos con ellos, y sigue bajando ahí en el cordal, Juan Carlos. Sí, en efecto, siguen bajando el cordal, una subida, una bajada rápida, aunque con carretera estrecha, pero afortunadamente el suelo está seco, ahí marchan los hombres que son cabeza de carrera. Ahí les vemos, efectivamente, a los seis corredores que mantienen alguna opción, de luchar por la victoria de etapa, aquí en la cima del Angliru, nos dice ahora Iñaki, que queda un kilómetro para la cima del cordal, para el grupo, ahí vemos a Curro García, que intenta, bueno, ver por ahí, a ver si está Igor, o ahí vemos el coche del equipo que se ha parado ahí, yo creo que es Curro, que está cerquita, relativamente cerquita de otro grupito, que va por ahí delante, la meta volante de Avilés, Rocholi, y Lombardi, y Bramatti, tres italianos al paso, por esa localidad, cuando andaban en fuga. Seguimos viendo a Checho Rubiera, generoso en su esfuerzo, sin duda, Carlos Sastre, que ha progresado también, alguna posición en ese grupo, se le estaba viendo muy cómodo, al corredor abulense, en la presente edición de la Vuelta a Ciclista a España, y eso sí, la verdad es que Carlos es de los que acaba la etapa, con el esfuerzo marcado en su rostro. Impresionante, Santo González, cómo aguanta en este grupo, donde también está Pablo Tomón. Sí, Santos además, bueno, pues ante la debilidad de... En este momento sería Podium de la Vuelta. Sí, eso lo habrá crecido una vez más, en una Vuelta a España, que está dando un verdadero recital, un hombre como él, que no es escalador, pero se ve, y se está demostrando, que tiene mucho poderío en sus piernas. Sí, porque aunque Tonkov le pasara, o le recuperara algunos segundos, o hasta algo más de un minuto, Santos con la motivación y la fuerza que está mostrando, en la última contrarreloj, podría intentar recuperar esa opción, de estar en el pódium. El grupo del líder se come a Rosholi. Sí, ahí lo vamos a ver, efectivamente, Rosholi, que se había quedado anteriormente ya, hay algún problemilla que ha tenido con la cadena, Santi Blanco, que se había quedado ahí un poco clavado, y veíamos cómo estaba llevando también, o llegando Curro García, a la rueda del corredor salmantino, que tiene también a su familia, hoy aquí, en el Angliru, para verle pasar. Ahí aguanta también Fabian Jecker, el suizo, fincado en Moraira, en Alicante, del conjunto Festina, vemos a Imar Zubel, ya por la parte izquierda, que está dando buena sensación también, tanto la subida anterior a la colla de ella, como esta subida al cordal, dos puertos duros, en la presente edición, de la Vuelta Ciclista España. Mete más ritmo todavía, ahora mismo Checho Rubiera. Y en la bajada, Rafa Díaz Justo, Guerrica Goytia y Simoni, toman unos metros de ventaja, con respecto a los otros tres corredores, en cuanto al grupo que marcha en cabeza de carrera. Hace un ratito estaba un Félix ahí, también con Ángel Casero, el Félix estuvo un poco más brillante en el Tour, porque en la Vuelta Ciclista España, vemos al corredor del Alessio, a Nicola Micheli, que es raro, porque la verdad es que es un hombre que baja muy, muy bien, a no ser que vaya realmente muy fatigado, quizá y no se esté encontrando a gusto, es extraño que se esté quedando ahí. Pero luego había cazado y no sé, es raro, sí que es raro, porque como bien dices, es un hombre muy habilidoso en la bajada, sabe trazar perfectamente las curvas, y es raro verle, ceder posiciones en un terreno donde como él se defienden muy poquitos currantes. El Chechu lo está aguantando muchísimo también. Yo creo que le van a aguantar, o sea, Roberto Herás necesita tener un hombre para el angliro, o sea, le van a aguantar en todo momento para que ayude luego a Roberto Herás en esa última extensión, y entonces el ritmo que marque Chechu va a ser siempre el bueno y hasta donde llegue Chechu. A ver, vemos Azrusca, Manona y Abrosina, y Carlos Astre, que lógicamente aprovecha para coger algún puntito de cara a la clasificación de la montaña. Ahí tenemos al grupo principal que acaba de coronar con 8 minutos y 10 segundos de ventaja. Van a llegar con un buen margen pues los jugados pueden tener alguna opción de conseguir entre ellos la victoria de etapa. Insistimos, no queremos perdernos ni un solo metro de la subida al angliro, así que vamos a hacer el último corte antes de llegar al angliro para poder ver completa la subida. Hasta ahora tienen al grupo de favoritos que sigue bajando cordal con el conjunto Kelmen en las primeras posiciones, con Chechu Rubiera marcando el ritmo ahí en cabeza del grupo y por delante los hombres de la fuga Juan Carlos que están empezando ya la subida al angliro. Sí, así es, ya están empezando la subida al angliro nada más comenzar la ascensión se ha creado Nicola Michelli que había hecho un gran esfuerzo en el descenso pero al final se ha parado prácticamente va a esperar atrás a los que vengan del pelotón y aquí marchan cinco hombres en cabeza de carrera ya estamos en la subida al angliro. Veamos a Gerrit Kagoite quitándose el casco se lo ha quedado de quitar Jan Fruska aquí sí que va a molestar todo ya. Aquí va a molestar todo y como también todo el mundo se conoce ya saben que el mejor escalador el más cualificado en este terreno es Gilberto Simoni que es el hombre que va tirando de ellos no a un fuerte ritmo sabe que tiene un margen importante ahí se ve Rafa que ha acelerado un poquito para sorprender pero yo creo que Gilberto Simoni está dejándose creer que sean otros corredores que tiren de esta fuga. Y como están bajando que valientes no solamente los que van por delante sino todos los que bajan a la rueda de ellos porque estamos entre 70 65 y algunas veces 75 kilómetros por hora por esta carreterita que vaya carreterita. Ahí viene efectivamente el descenso estrecho que Pavel Tonkov había progresado también hacia las posiciones de cabeza en el que Chechu Rubiera intenta de nuevo controlar la bajada para que sea cómoda para su jefe de filas Roberto Eras el asturiano que ha vuelto a colocarse las gafas en ese tramo de descenso para evitar cualquier molestia en los ojos aguanta también Fernando Escartín aguanta Roberto Eras y es que llega ya el gran momento de la vuelta ciclista a España el momento en que Ángel Casero y Roberto Eras van a poner encima de la mesa todas las cartas sobre todo en el caso de Roberto Eras que sabe que necesita margen para llegar a la última contrarreloj de Madrid un margen que para que fuera de una mínima garantía para él debería estar alrededor de los dos minutos para que pueda ganar una vuelta grande el corredor de Béjar ¿sí Iñaki? Se incorpora la curva Martín y Richard Virenque que nos estaban pegando unas voces le veíamos pero es que lo podíamos muchas veces en esa carretera como se veía perfectamente con los motoristas y el cámara como curveando poniendo en dificultad a todo el mundo porque es una bajada muy rápida pero que con ese chiza normalmente el ciclista pesa menos y va a trazar mejor es menos inercia la que va a llevar que las motos con su cámara con el cámara también que siempre complica mucho el trabajo pero que sobre todo ahora es digno de admirar por cómo de una manera u otra se la juegan también por llevar esas imágenes a todos nosotros y recuerden que los hombres que son cabeza de carrera están ya en el inicio de Angliru con mucha ilusión hemos visto ahí por parte de Tomás Grosina de Rafa Díaz Justo que cambiaban el ritmo en la parte de cabeza de carrera pero seguimos pensando que ahí Gilberto Simoni es es el hombre más fuerte ahí le vuelven a ver rodando en cabeza a ese grupo además como comentábamos Pedro aquí no hace falta atacar aquí la gente irá cayendo por su propio peso y por su propio esfuerzo pero él tiene dudas como no está andando muy fino en esta vuelta a España tiene sus dudas de tirar el solo y de la final que a lo mejor ha hecho un regalo de esfuerzo a favor de otro pero también es verdad que los que lo conocemos aquí no hay que atacar hay que simplemente marcarse un ritmo sobre todo en los últimos 6 kilómetros de la ascensión que es donde realmente vienen las rampas durísimas del 20-22-23% auténticas paredes en ese caso bueno pues no hay que parar y esto está dando de una manera está invitando sobre todo a los hombres fuertes a Roberto Eras a tener también incluso una oportunidad de poder enlazar con estos corredores que yo creo que va a ser muy difícil pero que cuando aceleren ellos la verdad es que tiene una oportunidad muy bonita de ganar una etapa ya mítica de la vuelta a España 15 kilómetros para el grupo del líder y a lo lejos he visto a Manolo Beltrán a Óscar Sevilla que les debe quedar unos 200-300 metros para llegar a este grupo pues haciendo un último esfuerzo el corredor del MAPEI el hombre del conjunto que me costa blanca pero ya pueden ver que ahí se sigue rodando muy rápido en la cabeza de ese pelotón con la habilidad de Chechu siempre en los descensos camino de Riosa donde van a comenzar ellos también la subida al alto del Anglidu volvemos a ver a los hombres que son cabeza de carrera recuerden cinco ya se ha quedado definitivamente ya Nicola Michelli y bueno los que no lo conocen como Simoni como Krushka como Gerrika Goitia de estos hombres si yo no me equivoco solo Rafa Díaz estaba el año pasado en la Vuelta Ciclista a España es decir que fue lo único que pasó por aquí bueno recuerdo que charlé con él en la salida de León el año pasado camino de del Anglidu siempre con esa incertidumbre de realmente lo que han visto como se va a notar luego en las piernas llegaré no llegaré tendré desarrollo suficiente es el problema y la pregunta que para algunos que como Gerrika Goitia que ya que no lo conozca posiblemente sabe la de la dureza después del año pasado tendrá sus dudas llega Santi Blanco a la cola del grupo del líder pues justamente ahí donde en Riosa ya donde va a comenzar la ascensión de este puerto del Anglidu para el grupo de los elegidos los más fuertes al menos en el día de hoy y si aquí siempre decimos que no hay que cerrarse siempre decimos que no hay que cerrarse en los puertos aquí muchísimo menos porque seguro que a lo mejor a un hombre que viene por detrás esos que ahora están cerquitas y realmente no le tensan mucho ¿no? como les puede pasar a alguno del grupo de cabeza puede acabar recuperando terreno como sucedió el año pasado y vieron que el año pasado hubo gente que viniendo desde atrás pudo hacer una muy bonita ascensión aquí al Anglidu ahí está ya Checho Rubiera en el inicio del puerto también los primeros 500 metros son muy suaves con una rampa del 3% aproximadamente el primer kilómetro tiene algo más del 5% pero a partir del segundo kilómetro ya el 7 el 8 el 8 y medio el 7 y luego ya empieza lo que lo que vieron ustedes el año pasado y lo que van a poder disfrutar también de un sensacional espectáculo sin duda en esta gran etapa de la Vuelta a Ciclista a España Santos le llevan un puntito de más no termina de recuperar y de nuevo la llegada de este puerto donde bueno recordemos los primeros 5 kilómetros son más más suaves luego hay prácticamente un kilómetro llano y luego ya sí que 6 kilómetros de auténtica pared y aquí Santos yo creo que tratando de no cebarse nunca en el ritmo que están imprimiendo el Chechu tratar de no perderles de vista pero de que va a ser muy difícil Bramatti que también cede de los escapados que iban desde el principio de la etapa Santi Blanco en cambio intenta progresar ahí por la parte derecha recuerden que este era un hombre de los que iban la fuga la vida de Bramatti que aguanta Pavel Tonko por parte del conjunto Mapei en ese grupito de cabeza Santos que lógicamente querrá hacer un esfuerzo máximo porque sabe que tiene una posibilidad de estar en el podio de París de Madrid perdón está sufriendo perdona Carlos está sufriendo calambre Santos González pues vaya solo otro día bueno Carlos Sastre también que ve que le llevaban un poquito pasado y observen como está renunciando de momento dos hombres que se conocen bien Santi Blanco y Carlos Sastre un corredor que como decíamos antes ya lleva ya lleva un par de días con el rostro con el rastro que deja el esfuerzo en la cara de un ciclista y es que hoy se está rodando fuerte si bien es verdad con las capadas se rodó las capadas hay 13 corredores con una cierta tranquilidad cuando ha metido ya el turbo el equipo que el me es un corredor joven que todavía le falta coger un poquito más fuerza y se aspectó las vueltas de tres semanas pasa factura siempre a los corredores más jóvenes y es yo creo que un poquito lo que está pasando ahora a Carlos a este corredor de 12 de dicha que está haciendo sensacional como ya saben ustedes ahí veíamos a Curro también con Richard Virenque que estaban perdiendo contacto también en esas primeras rampas de ese puerto que vuelven a ver ahí sobre todo como dice Pedro en los últimos seis kilómetros va a ser un espectáculo increíble de momento sigue luciendo el sol aquí arriba en la cima del Angliro a 1560 metros de altitud y deseamos pues que siga así para que todos ustedes puedan disfrutar esta bonita subida yo creo que eso era Chechu ya que estaba ahí en ese último esfuerzo intentando mantener el ritmo en la cabeza del grupo volvemos a ver imágenes de los cinco corredores que aguantan en cabeza de carrera recuerden Simony Rafa Díaz Justo Gorka Gerrika Goitia Tomás Brosina el polaco de Manesto y Jan Jiruska el checo del conjunto vitalicio seguros estaban a punto de llegar Oscar Sevilla y Manolo Beltrán pero se han empezado rápidamente otra vez a subir y ya se han quedado como se está quedando de nuevo Rafa Díaz Justo si es que lo que pasa Caza es en el momento menos oportuno ¿no? porque hace ese esfuerzo extra por entrar en ese grupo de los elegidos pero también en la zona donde el puerto ya de nuevo vuelve a adquirir su dureza y ante la habilidad ya ha mostrado anteriormente pues ahí se vuelve a acusar y vuelve a ceder terreno sobre el grupo donde iba marchando pues ya saben ustedes Oscar Sevilla el grupo de Roberto Eras Juan Carlos imagino que lo habéis visto pero por si las moscas 10 kilómetros 10 kilómetros para la cima le quedan a los hombres que marchan en cabeza de carrera ahí lo veíamos efectivamente y vemos ahí a Chechu y a Roberto Eras que aguantan Fabian Jecker Ángel Casero también metidos ahí en ese grupo de cabeza Pavel Tonkov Raimonta Rusas Aymar Zuberia y Roberto Baiseca ¿sí? bueno escuchábamos algún ataque yo creo que era por parte de algún hombre en el grupo de cabeza por parte de Juan Carlos Rivero se nos ha cortado la señal con nuestro compañero y Fernando Escartín que va ahí con Chechu ¿otro lo había dicho? no yo creo que ya los conocemos a todos ahora mismo como está la y ahora sí que es fácil acertar lleva un paso Chechu no puede ir mucho a más pero está llevando a todos ahí a un paso de tortura seguramente para trabajar para que luego y al comienzo de esa fase la más dura de todas sea Fernando Escartín que prepara el terreno a Roberto Eras Juan Carlos pues justo cuando hemos llegado a la primera rampa importante del Angliro atacado Simoni Guerrica Goite y Rafa Díaz justo que se han quedado Simoni solo en cabeza de carrera justo detrás de él vemos a Tomás Brochina y a Jan Krusta bueno pues está anticipando quizá algunas dudas ¿no? el italiano tranquilo Juan Carlos que todavía no ha llegado lo duro eso es un falso lleno eso es la primera la primera para lo que vas a vivir eso es un falso lleno eso es una zona del 8% que efectivamente cuando llegue ya no la cueña de las cabres que es la parte más dura pero es que antes ya se van a encontrar rampas del 14 del 17 no y la E22 la primera de todas o no el 20 me parece la primera de todas después de ese descansillo que es una pared ahí vemos a Gilberto Simoni ganador en Bormio este año ya en el Giro de Italia que fue segundo en la etapa de Selva de Valgardena cuando ganó Che Churrubiera en el Giro de Italia un hombre que se metió en el pódium del Giro por segundo año consecutivo y un corredor que bueno ha encontrado su día en esta Vuelta Ciclista a España y que sin duda para él justificaría perfectamente su presencia en la Vuelta Ciclista a España vamos a ver ahí abajo la pancarta de 10 kilómetros para el final Pedro ha abierto un cronómetro también para poder aunque aquí es muy difícil valorar efectivamente si va a poder llegar o no el fugado porque se llega a un límite de fuerzas tan grande que es más difícil de calcular que en Covadonga puede pasar lo que le pasó a Riosoli tener mucha ventaja y en pocos kilómetros cederla y en ese aspecto yo y por lo que podamos vivir con Roberto Heras y a Ángel Casero esa rivalidad que tienen ahora mismo en la Vuelta a España bueno pues hay un dato que me gustaría contar simplemente el año pasado cuando ganó José María Jiménez a tres kilómetros de la meta es decir dos kilómetros todavía quedaban de subida porque el último kilómetro es prácticamente bajado una bajada suave pues bueno a tres kilómetros de la meta se acaba Tom Coff que va primero se acaba prácticamente un minuto 57 segundos a Jiménez ya era es decir que en dos kilómetros pudo recuperar un minuto sobre Tom Coff José María Jiménez y ganar la etapa ese minuto que luego también cedió Roberto Heras respecto al Chava me refiero por aquí de esa diferencia que tan solo en dos kilómetros debido a la dureza que tiene este porcentaje que pueden caer un minuto dos minutos en un momento y por eso siempre las dudas que pueda generar incluso la victoria de etapa para Gilberto Simoni a pesar de esa distancia que está manteniendo en el tiempo siempre ahora pues yo diría pues siete minutos siete minutos y medio cuando pasen los diez kilómetros ya lo podremos concretar mucho mejor esto empieza a empinarse y los hombres del líder siguen dándole alegría a la carrera y al que sufre ahora cola de pelotón en la Iseca y ahí yo creo que está haciendo ya ese último esfuerzo Checho Rubiera observen que rostro de esfuerzo lleva el asturiano ahí ese cambio de ritmo que está provocando ahora yo había visto un momento ahí Roberto Heras mirando hacia atrás no sé si esperaba a ver si se podía conectar aún con Oscar Sevilla porque ahí era difícil ya que buscara ya sabe él quien está allí no si quieres a Oscar Sevilla no hubieses mandado parar a Checho Rubiera para que hubiese entrado y si está tirando la carrera hacia adelante es porque Oscar Sevilla no va todo lo fino que le gustaría seguramente a Vicente Velda y hay que jugársela ya con lo que tiene y tiene mucho como estamos viendo yo creo que Checho va a buscar hasta esa zona del descansillo donde ya sea luego Fernando Escartín ese hombre que el otro día pues fue Oscar Sevilla pues yo creo que hoy va a ser Fernando Escartín quien haga esa primera selección este corredor ya está en este descansillo prácticamente un kilómetro ahí ve con el plato grande bueno le meterá de un momento a otro terreno donde se puede rodar un poquito mejor para afrontar luego ya así esa rampa que seguro que Juan Carlos Rivero que no conoce esta ascensión y luego más tarde Iñaki nos lo contarán con mucho más detalle bueno ahí se abre ya Checho Rubiera ha hecho ese último esfuerzo el asturiano decirles también que recuerden que Roberto Eras sacó dos minutos y medio bueno vaya cambio de ritmo está provocando ahí de nuevo Fernando Escartín les decía que Roberto Eras cinco veinticuatro solo cinco veinticuatro observen como ha bajado ahí ese corte que está provocando el cambio de ritmo de Fernando Escartín Ángel Casero que aguanta de momento a rueda del corredor Bejarano veíamos ahí que tan solo quedaban los tres ya Fernando Escartín y Ángel Casero que empieza a ceder en este momento atención porque antes de que llegue lo duro Ángel Casero está cediendo algunos metros lo mismo que Pavel Tonkov el ruso que fue el segundo el año pasado aquí en el Angliru vaya cambio de ritmo ha provocado Fernando Escartín observen el rostro de esfuerzo del corredor aragonés del conjunto Kelme Costa Blanca aguanta bien a su rueda Roberto Eras un hombre que como les decía anteriormente ganó dos llegó con dos minutos y medio de ventaja a la tima del Angliru el año pasado pero Roberto siempre dice que no está contento de la subida que hizo el año pasado después de haber sufrido una caída se va Escartín se va Roberto Eras como buenamente puede aguanta a la Iseca también lo hace Casero y Pavel Tonkov pero se va el líder y el segundo pues a ese ritmo no sé yo si Simony va a poder llegar hasta el final en cabeza de carrera recuerden que 5 y medio 5 y 24 5 y 24 la distancia a 10 kilómetros para el final eso quizás parece poco para poder pensar en la victoria de esta ahí vemos el hueco que se ha abierto ya Roberto Iseca que está intentando entrar ahí con los dos corredores del conjunto Kelme Costa Blanca vaya espectáculo que sigue ofreciendo el Kelme Costa Blanca a las etapas de montaña hoy no está tan brillante Oscar Sevilla pero está brillantísimo como pueden ver Fernando Escartín Rolf Husser eso le puede venir bien ahí un poquito a Ángel Casero encontrar otro compañero que le pueda intentar acercar un poquito hasta ese grupo pero bueno qué ritmo está llevando Fernando sí lleva además una cadencia de pedaleo buenísima va un poquito más atrancado Roberto Eras pero la cadencia de pedaleo de Fernando buenísimo lo que dices tú le va a venir muy bien ahí a ese compañero para un terreno donde es posible que todavía logre enlazar pero tiene un peligro es un arma de doble estilo que no te va a dejar esa zona de descansillo recuperar un poquito el otro va a hacer un esfuerzo este y cuando llega a esta zona durísima es donde a lo mejor ese esfuerzo por querer entrar con Roberto Eras lo puede acusar no hay que tener mucho cuidado cuando llevas a un corredor que le quieres meter en carrera y mimarlo en cierta manera no hacer un cambio de ritmo muy fuerte como pasó con Roberto Eras en la extensión a lo largo de Noor cuando pues Félix Cardenal esperó y claro le hizo dos cambios de ritmo demasiado fuertes él venía muy afogonado y eso lo acusó ahí vemos a la Iseca que ha conseguido entrar que buena vuelta está haciendo también el corredor del conjunto Scaltel un hombre que ha ganado ya dos etapas una el año pasado y otra este año en la vuelta ciclista a España veíamos ahí en la parte inferior izquierda Juan Fernández animando a Ángel Casero se ve que está teniendo incluso algún problemilla ahí para aguantar el ritmo de Usher ahí vemos a Juan que yo creo que le está indicando al suizo que tranquilo que el que tiene que llevar el ritmo ahí es Ángel ¿no? así es ha bajado un poquito el ritmo se estaba acercando va a entrar el suizo pero Ángel no claro, claro ese es el pedido que te digo yo le está forzando y eso lo puede pasar factura de una manera crítica cuando comience de verdad la extensión al Angliru ¿no? o sea lo que es el Angliru en sí con esos 20-22% de pendiente ahí vemos a la Iseka que ahora sí ya se ha metido cómodamente bueno, cómodamente sí, está acercando el ritmo ahí bien de Fernando Skartín le ha costado un poquillo llegar este es el descansillo que cae por aquí ahora ahí vemos a Usher ahora que está intentando esforzarse también para llegar ahora Ángel parece que sí que ha cogido bien la rueda del corredor observen que les había pasado incluso Pavel Tomkov que va a llegar también al grupo de Fernando Skartín y Usher ¿sí? recuperan Tomkov también Usher y también Ángel Casero sí, pero Casero recuperan distancia pero yo creo que físicamente no recupera por eso digo yo que hay que tener mucho cuidado en ese aspecto a lo mejor Casero ha sido consciente y trata de oxigenar coger un poco de aire ¿no? en sus piernas en sus pulmones para lo que va a ser la extensión de verdad si no que nos cuente un poco Juan Carlos ya que está empezando a conocer el Angliro de verdad sí, sí señor cuando estamos con Simoni que sigue siendo cabeza de carrera Rusca tiene muchos problemas para seguir el ritmo ya se ha quedado muy rezagado también lo ha hecho el corredor de Bonesto el polaco Tomas Brochina y Simoni está ya en las rampas más duras del Angliro que es precisamente donde más gente hay vamos a ver cómo puede aguantar el italiano porque está sufriendo muchísimo ahí en cabeza de carrera ahí vemos a Fernando que sigue haciendo una etapa excelente kilómetros para meta para el líder ahí lo vemos efectivamente ocho kilómetros tan solo bueno tan solo ahí vemos a Gilberto Simoni que está empezando a conocer el Angliro también el italiano del conjunto Lampre Dijkin observen un excelente escalador los problemas que está teniendo ahí para aguantar el ritmo en esta durísima subida ahí vemos al grupito de Fernando Scartin de Roberto Heras de Ángel Casero Fernando que no paran y en esta zona un poquito más cómoda ahí ha visto con la mirada que efectivamente han vuelto a entrar pero como decía Pedro sí pero ha entrado en un momento justo hubiese entrado un poquito más tarde no te recupera aquí de una manera u otra yendo a rueda así que va a recuperar un poquillo al menos el sentir de las piernas ¿no? Ángel Casero habrá que ver cómo responde también habrá crecido tanto a Fernando como a Roberto Heras ese momento de debilidad pero es que el cambio de ritmo ha sido muy duro por parte de Fernando cuando se ha abierto Chechu ahí ha sido muy duro y aquí Roberto que se abre porque están también ya en la parte dura y Tonkov que no espera ni un segundo se lanza valiente como el año pasado este también conoce el puerto y Pavel Tonkov muy valiente lanzando ahí la carrera desde el inicio de las rampas más duras del alto del Angliru veíamos ahí a Gilberto Simoni y volvemos a ver bueno por un momento a Pavel Tonkov y como Heras estaba ya recuperando posiciones también respecto al corredor ruso Juan Carlos para situar la carrera estamos en una zona de niebla Simoni a 6 kilómetros de la cima ahí lo podíamos ver efectivamente mientras vemos ahí de nuevo a Pavel Tonkov Roberto Heras que parece que tiene algún problemilla ahí para coger el ritmo de la subida lo hemos visto incluso que quizás estaba cambiando el plato y observen ahí como ahora sí parece que ha metido ya un desarrollo que les resulta más cómodo al corredor bejalano del conjunto que él Me Costa Blanca que está acercándose poco a poco a Pavel Tonkov dos hombres que conocen perfectamente esta subida el Angliru y aquí se vuelve a quedar Ángel Casero cuando Pavel Tonkov aunque el retorno mío no es muy bueno creo entenderlo se marcha Pavel Tonkov le sigue la Iseca todo lo que puede seguido de Roberto Heras Fernando Cartín que se ha quedado y el que se queda también entre medias de los mencionados es Ángel Casero que intenta no perder por lo menos de vista al líder de la Vuelta Ciclista España que pasa ahora bajo la pancanta de 7 kilómetros para la línea de meta ambicioso Pavel Tonkov como el año pasado metiendo ahí mucha tralla en la subida al puerto a 7 kilómetros para el final veíamos también a Roberto la Iseca que empieza a sufrir ya también para aguantar está ahí a unos 20-30 metros de la cabeza un poco menos incluso mucho menos a 3-4 metros de la cabeza de carrera o del grupo de favoritos de lo que queda el grupo de favoritos de Roberto así muy tensionado mirando hacia atrás constantemente el hueco que está abriendo para tener alguna referencia porque luego le va a ser difícil quizás saber exactamente el desarrollo de la carrera en un puerto como este y hay un hueco en estas rampas 100 metros son casi 20 segundos y aquí Casero como está pasando verdaderos problemas ¿no? eso lo ha hecho crecerse efectivamente a Roberto Eras que observan ahí como ofrece un respiro a Pavel Tonkov en esta parte inicial de la subida dura hasta aquí hasta el Angliru con muy buen ritmo está subiendo el corredor de Jalano le hemos visto que le costaba un poquillo llorar bueno al llevar los tres platos como tú dices a veces se crea algún problema en el cambio no, es acomodarte a ese pedaleo ¿no? ese plato pequeño de 32 dientes de nuevo es un salto importante ¿no? y además al cual no está el ciclista acostumbrado muchas veces y entonces es un cambio que lo acusas al principio sobre todo fue el momento donde Pavel Tonkov realizó esa aceleración ese cambio de ritmo y yo creo que sobre todo lo mató con calma es un puerto que ya conocen conocen los dos saben que es un puerto que hay que hacer a largo plazo mantenerte el mejor ritmo posible para que las piernas no te fallen sí, sí veíamos que estaba poniendo en dificultades ya al corredor ruso del conjunto vapey está subiendo impresionante y encima dentro de muy poquito va a llegar a la zona de su peña y aún le va a hacer crecer un poquito más en la ilusión 14 segundos aproximadamente es la diferencia que hay ahora mismo entre Roberto Eras y Ancio Casero no he podido entender bien y aquí no se puede repetirlo Roberto Eras y Casero decías 14 segundos sí, sí 14 segundos yo sé que le he oído bien esa es la diferencia ahora y yo creo que eso va a ir en aumento porque Eras fíjate dónde se ha quedado ya lejísimos para el poco vaya exhibición de Roberto Eras que vamos a ver de nuevo por favor sancionar vamos a ver otra exhibición de Roberto Eras como vimos en Covadonga como hemos visto también por parte del conjunto que es de Costa Blanca pero en fin no hay que olvidar que cada uno se mueve en su terreno que Casero lo hizo muy bien en la contrarreloj y que tiene que ir tranquilo ahí también intentando mantener alguna opción son dos corredores españoles luchando por la victoria en la Vuelta Ciclista España pero Roberto Eras que ya en el Tour creció mucho en el ambiente entre la afición va a salir absolutamente catapultado de esta Vuelta Ciclista España veíamos ahí por un momento a Ángel Casero que iba continuado ahí en la subida a este puerto de Languilu cinco kilómetros para el final para el corredor del conjunto Lampre Daikin Gilberto Simoni que de momento sigue siendo cabeza de carrera pero ya tienen de nuevo ahí imágenes de Roberto Eras el corredor con el jersey oro como decíamos que a pesar de ser el líder de la carrera tenía que seguir atacando lo está haciendo y la verdad es que efectivamente está confirmando que tiene un puntito más que el resto o no sé yo si son dos ya en este momento hasta la altura de la Vuelta Ciclista España yo creo que de momento va aún con el plato no, no, el pequeño si es que ahí hay que meter el pequeño inmediatamente y lo lleva así es que da la sensación no decía en ningún caso grande que no se va a interprete pero me ha parecido a ver ahí en un ángulo de la cámara que llevaba aún el plato intermedio el corredor de Jarano que efectivamente está avanzando muchísimo en cada pedalada como pueden ver además lo importante en este puerto es llevar buena cadencia de pedaleo porque como te claves un poquito te puede dejar vacío y de eso se trata porque luego al final en el repecho ese de las cabres ahí sigue esos 800 metros durísimo y ahí va a necesitar de todo y ahí es importante pues gozar de una buena cadencia de pedaleo aquí Casero también es un pedaleo diferente es más como más torpón hay que recordar que Casero ha optado por tan solo dos platos es que el Casero que está ahí aún con Fernando Escartín aguantando Pavel Tonkov que va por delante aún ahí recuerden que Simón acababa de pasar por la pancarta de 5 kilómetros y Casero está pasando ya también la de 6 kilómetros y ahí seguimos viendo al vejanado del conjunto Kelme Costa Blanca al jersello a la de la vuelta ciclista España que recibe ya la llegada de Vicente Velda el alicantino al volante del coche del conjunto Kelme Costa Blanca eso sí que viene bien en ese momento para sustituir un poquito la carrera para dar serenidad a un corredor que de todas maneras suele ser bastante frío y tranquilo corriendo así es ahí sobre todo dándole instrucciones tiene que llevarse seguramente que queda mucho puerto y que bueno pues lo que comentaba si Chava consiguió recuperar un minuto respecto a Tonkov que era líder cabeza de carrera en su día el año pasado un minuto en dos kilómetros es algo que debe tener siempre muy atento pues el Lampre que como vemos también ha optado tan solo por dos platos puede ser un 38 un 39 lo que esté moviendo ahí el corredor italiano del conjunto Lampre Daikin que da la sensación que guarda algún piñón por detrás para la parte más dura de la subida ahí tenemos de nuevo a Roberto Eras que alcanza ya a Nicola Michelli el italiano del conjunto Alessio sigue rodando muy bien muy bien Roberto y volvemos a ver ahí a Gilberto Simoni vamos a ver si al paso por la pancarta de 5 kilómetros podemos situar la distancia entre cabeza de carrera y Roberto Eras y también como no con respecto al valenciano del conjunto Festina Ángel Casero ahí Vicente que da algunos consejos a Roberto Eras que bueno quizá da la sensación a que se ha tomado un pequeño respiro ahí es que hay que guardar fuerzas es un puerto engañoso aquí no vale cebarte en la carrera en la ambición pero en cambio la sensación de que hace va un poquillo mejor pero es que todo va a ratos aquí uno nunca sabe la procesión va por dentro nunca mejor dicho creo que es un esfuerzo que es el propio corredor nunca tiene que excederte en la generosidad del esfuerzo y medir bien las fuerzas ahí vamos a arrancar también otro cronómetro paso de los cuatro kilómetros para Gilberto Simoni tres minutos y medio ha tardado en hacer este kilómetro el corredor italiano del conjunto Lambre Daikin que tiene ante sí una bonita opción de conseguir una victoria aquí en la cima del Angliru cuatro kilómetros tan solo para él y por detrás ahí le tienen al corredor del conjunto Kelme Costa Blanca que va a pasar ahora bajo la pancarta de cinco kilómetros para el final va a tener más de cuatro minutos de margen como pueden ver Simoni para luchar por el triunfo de etapa y vamos a ver si podemos pasar por ahí también Ángel Casero va a ser muy importante para situar la referencia exacta entre los dos hombres que están luchando por la victoria en esta Vuelta Ciclista España Roberto Eras que va a ir rodando ahora junto con Nicola Micheli y Ángel Casero el valenciano que estaba un poquito por delante de Fernando Escartín ahí le vemos de nuevo animado por Juan Fernández a Ángel Casero vemos pegado ahí a su rueda al corredor aragonés del conjunto Kelme Costa Blanca ha pasado ya recuerden por la pancarta de cinco kilómetros para el final el corredor del conjunto Kelme Costa Blanca Roberto Eras y se está acercando poquito a poco ya Ángel Casero a esos últimos cinco kilómetros de la subida si yo si da esa sensación además que ha pasado 40 segundos desde que ha pasado por el punto Roberto Eras y ahí ya Roberto que parece que ha vuelto a cambiar el ritmo y ha dejado ya a Nicola Micheli el italiano del conjunto Alesio quiero decir que sí que parece que se había descargado un poquito de ese momento crítico que había pasado justamente antes de la zona más dura y ya marcándose ese ritmo importante siempre ahí el director que te marca no te decebes hay que pensar que no hay que perder la carrera un minuto exacto un minuto exacto la diferencia que tiene Roberto Eras ya a cinco kilómetros para la línea de meta respecto a Ángel Casero un minuto un segundo aproximadamente lo que tiene Roberto Eras a cinco kilómetros para el final de Ángel Casero ahí está progresando observa muy bien Raimunda Rumsas lo que decíamos esto pasó también el año pasado gente que empieza más tranquila que sabe encontrar su ritmo y ha llegado también el corredor del conjunto Fasa Bórtolo ahí parecía que Casero le pedía con el brazo un poco de colaboración lógicamente Rumsas puede dar un salto importante también en la clasificación general y podría incluso llegar a colocarse tercero después de la etapa de hoy pero recuerden que este hombre sigue con una buena ventaja 1.03 indica ahora el GPS la distancia entre Roberto Eras y Ángel Casero bueno también tampoco hay que olvidar a Pavel Tonko que también sí que se puede meter tercero si Santos sigue cediendo terreno antes que Rumsas ¿no? Pavel Tonko además ya es un hombre también veterano en estas líderes y sabe que hay que ir guardando fuerza sensaciona el Fernando Escartín que también ya se va a meter entre los 10 primeros de la clasificación general va décimo segundo ha trabajado de una manera generosa pero sabía que trabajando de una manera generosa por Roberto Eras si él tenía buenas piernas y le iban respondiendo todo bien pues sabía que al final iría progresando en esa clasificación general que sobre todo en la etapa a Loacete se le complicó ahí de nuevo tiene ahí un hombre Roberto Eras un punto de referencia más en esta ascensión para buscar un poco de este va a alcanzar porque ya todo es duro en estos últimos 5 kilómetros de la subida a Langliru recuerden que sobre todo a 2 kilómetros para final es cuando se va a encontrar ese paso tan duro 3 minutos y 55 segundos la diferencia entre cabeza de carrera y Roberto Eras el corredor del conjunto que él me costa blanca vamos a ver ahí cuánto pasa ahí se ha abierto también un cronómetro para conocer exactamente a 4 kilómetros para final cómo ha progresado la diferencia o si ha disminuido la diferencia entre Roberto Eras y el corredor del conjunto Festina Ángel Casero 13 segundos simplemente ha recuperado respecto pues a Gilberto Simoni que no hay que olvidar que es un muy buen escalador además se lo ha visto también con muy buena cadencia de pedaleo no cebarse demasiado en el desarrollo y hacer valido esa calidad y cualidad que tiene este corredor italiano que ven ahora mismo en sus imágenes la verdad es que va ganando opciones a la victoria de etapa Gilberto Simoni recuerden que el Lampre Day quien ha conseguido ya una victoria de etapa aquí en la Santander con Mariano Piccoli y culminaría de esa manera su participación en la Vuelta Ciclista España está a 3 kilómetros ya tan solo para el final de la etapa el corredor del conjunto Lampre Daykin acercándose ya a la parte dura de la subida así es eso es lo más duro a partir de esa curva a la izquierda viene la zona donde se mantiene casi constante el 23,5% de pendiente y ahí lógicamente habrá que ver cómo llegan con qué interés llega tanto Gilberto Simoni como Roberto Eras como Ángel Casero seguramente seguramente vosotros Pedro Carlos los espectadores de televisión podrán verlo mucho mejor que los aficionados que están aquí en la cima del Angliru porque hay una niebla tremenda y los corredores no se ven a más de 4 metros 1,31 como han podido ver 1,31 1,32 la diferencia me voy a acercar al vehículo de Vicente Velda y quiero saber qué es lo que está pasando ahora mismo se está consiguiendo lo que se buscaba si llevamos un minuto y medio que estoy escuchando por aquí y queda todavía la parte digamos más dura yo creo que si no se viene abajo que como va no se va a venir abajo yo creo que hoy impresionante lo de Roberto sensacional lo del equipo fabuloso bueno de momento se está comiendo a otro hombre más en este caso a dos porque ya va a coger a Lorán Brossard de un momento a otro y acaba de comerse a Díaz Justo ahí vemos efectivamente que está a punto de alcanzar al francés y es que con qué ritmo está subiendo el vejarano del conjunto Kelme Costa Blanca ahí vemos el momento en que supera también a Lorán Brossard recuerden 1,32 a diferencia a 4 kilómetros para el final de la etapa y efectivamente como decía Vicente Velda queda un terreno en el que siempre se tiene que desarrollar mejor el corredor del conjunto Kelme Costa Blanca que no Ángel Luis Casero el valenciano del conjunto Festín ahí le vemos precisamente que de todas maneras está haciendo una buena subida observen el esfuerzo que está realizando un hombre muy grande con bastante peso aunque es un corredor que a pesar de la corpulencia en plena forma está por los 69 70 kilos es decir es un corredor muy alto y que ha progresado muchísimo tanto en montaña como en capacidad de sufrimiento el corredor del conjunto Festina que intenta perder lo mínimo posible para que en la última contrarreloj sea posible aún luchar por la victoria en la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España pero este hombre se lo está poniendo dificilísimo muy muy duro el ritmo de Roberto Eras que se está acercando también a la pancarta de 3 kilómetros para el final y entrada también en esa zona durísima por la que está pasando el italiano del conjunto Lampre de Laikin Gilberto Simoni y además es un embudo Carlos es un embudo porque los asesionados están echados están encima de la carretera están cerrando el espacio y ahí intenta entrar Simoni la verdad es que una rampa es lo más duro observen ahí lo que le está costando al italiano veían que llevaba tan solo dos platos el corredor del conjunto Lampre que ahora está conociendo lo que es el Angliro un puerto que ha despertado gran interés no solo aquí en España sino en toda Europa se ve en la policía como se esfuerza por mantener siempre el camino lo más abierto posible para que los ciclistas no tengan que sufrir si cabe un poquito más en el esfuerzo que están realizando ahí Vicente Velda charlando de nuevo con Roberto Heras porque la verdad está dando la sensación de frescura impresionante durante toda la subida sí, de nuevo vuelvo a insistir lo importante ahí es tener buena frecuencia de pedaleo no quedarse demasiado clavado porque dentro de poco va a girar esa curva a la izquierda donde ya ha pasado y hemos visto perfectamente pasar al Italiano pero esa es una recta como va a llegar ahí llega ahí llega de la vuelta ciclista España 3 kilómetros ahí llega el momento duro de verdad el Angliro disfruten de estas imágenes y de ver a un corredor subiendo con esta fuerza con esta sensación de potencia que está transmitiendo el bejarano del conjunto que él me costa blanca la afición vibrando como no porque los escaladores gustan en nuestro país y Roberto está levantando a los aficionados con las grandes etapas que está realizando en esta vuelta ciclista España el corredor de Bejar que después de muchos años pues prácticamente desde que ganara Lucho o que ganara Pedro la vuelta ciclista España no había vuelto a ganar un escalador y Roberto está acercándose a esa posibilidad quedan aún 5 días lógicamente para que finalice la vuelta ciclista España veíamos la diferencia 3.30 en con respecto a Gilberto Simoni el hombre que es cabeza de carrera y vamos a ver si podemos ver el paso también por la curva de Ángel Casero un poquito más adelante tomado y el tiempo y podremos establecer ahí una nueva diferencia a la distancia que está tomando el bejarano respecto al valenciano del conjunto festina bueno pues fíjate ha recuperado prácticamente medio minuto 25 segundos sobre Gilberto Simoni en un kilómetro antes sólo fueron 13 por lo tanto una referencia que da pie a pensar que Roberto Eras va más simplemente le va a faltar a lo mejor algún kilómetro en esta ascensión para poder conseguir la victoria de etapa aunque yo creo que desde luego la meta es clara para Roberto que es el meter esos dos minutos y medio que le puede dar una tranquilidad en esa contra lo de Madrid no dar ganada la vuelta porque siempre cuando se trata de hombres especialistas contra el trono como es Ángel Casero muchas veces la diferencia que sacas siempre te da la sensación que es poca y te la hace en peligro aquí está pasando sus apuros está la rampa del 23,5% de pendiente cuidado ahí se la hace va un poquito y ha pasado su pequeño apuro y recuperando ahí situación de equilibrio sobre su bicicleta ya vemos a Ángel que sigue sufriendo como no ahora en solitario ya en esta subida al Anglidu Juan Carlos bueno probablemente eso es lo que no se ve porque lo que se tiene que ver son los corredores pero los coches se quedan parados hay un lora embrague que se marea y las botas no pueden subir bueno es duro o no Juan Carlos porque no se el bici tiene que ser espantoso ahí está la curva el corredor bueno ahí han arrancado un cronómetro 2-0-9 en este momento sería la diferencia de Ángel Casero o de Roberto Era respecto a Ángel Casero ahí vemos pasar al corredor italiano por la pancarta de 2 kilómetros para el final sigue sufriendo también el corredor del conjunto Lampre Daikin y vamos a ver si podemos ver de nuevo a Roberto Era que hemos visto que pasaba hay un pequeño problemilla en esa zona durísima de la cuella de las cabres el corredor del conjunto Kelme Costa Blanca y lo pueden ver en el GPS 2 minutos 3 segundos la diferencia entre ambos ahí la moto lógicamente que le piden los comisarios que se adelante un poquito y el público vibrando con el gran espectáculo del ciclismo con el gran espectáculo de la vuelta y con el gran espectáculo que está ofreciendo Roberto Era en todas las etapas de montaña así es sensacional para este hombre todavía un kilómetro de dureza para luego ya justamente aquí sigue haciendo sol aunque no parezca mentira para ellos en la meta de sol justamente cuando de pronto desaparezca esa niebla es que está ya coronando este puerto del Andiru quedará un kilómetro de terreno favorable estrecha en la carretera pero donde bueno llegando un corredor solo no hay problema para los codos como pasó ayer un poquito el año pasado entre Tomkov y hay Chava tenemos a Simóni que sigue rodando en cabeza la verdad es que ha sabido aprovechar también su día en la vuelta ciclista a España es difícil que un corredor estas características un escalador se meta en la fuga haya sabido luchar en esos primeros kilómetros cuando hay que trabajar tan duro para estar en las fugas y eso demuestra la concentración que ha tenido el italiano el saber que hoy podía ser su día en la vuelta ciclista a España su día de gloria después de ganar en Borneo en el Giro de Italia después de ser podio por dos años consecutivos en el Giro de Italia y brillar también como honor en la gran carrera como es la vuelta ciclista a España Simóni buscando ese gran triunfo de etapa con el terrible esfuerzo el mismo que está haciendo Roberto Eras ahí le pueden ver Alvejarano sufriendo muchísimo también a menos de dos kilómetros ya para el final de la etapa y observen ahí el coche de Vicente Velda que puede quedar sin embrague en cualquier momento y va a ahogar al pobre Roberto Eras con ese con ese horror observen ahí de la rueda delante izquierda como que va saliendo del coche de Vicente Velda por delante Roberto Eras la gente esa no sabe cuidado ahí cuidado ahí por favor le quitan la trazada al corredor le pueden tirar por favor el aficionado que hay que respetar un poquito en estos momentos que están haciendo un esfuerzo que ahí cualquier golpecito te puede echar al suelo cuidado la gente que se vaya abriendo al paso de los corredores porque se está al límite de las fuerzas y ahí es muy difícil tener los reflejos que tienen habitualmente los ciclistas y de equilibrio ahí se ve cualquier traspiés o lo que sea te hace pasar un rato malo y que te puede echar el pie a tierra simplemente un pequeño de toque como vas muy lento no tienes la misma capacidad de reacción de recuperar el equilibrio por eso hay que mantener una cierta distancia hacia el corredor para que vaya trazando la curva que vaya buscando siempre la zona más adecuada en este esfuerzo que Roberto va ahora cebadísimo va entregado tiene que buscar aumentar esa ventaja esos segundos que le puedan dar una mayor tranquilidad en los próximos días y en especial último día en Madrid bueno nosotros acabamos de perder una motocicleta también por una avería mecánica la moto 3 la moto que iba con Ángel Casero supongo que sería para Roberto Eras pues acaba de pasar bajo la pancarta de 2 kilómetros Roberto Eras con los 3.10 aproximadamente respecto a Gilberto Simoni el italiano del conjunto Lampre Daikin que yo creo que sí lo va a tener bien para ser el ganador de la etapa y le volvemos a ver al corredor italiano que está siempre intentando comprobar la diferencia 3.20 ponen aquí ahora la diferencia entre Simoni y Roberto Eras y bueno la verdad es que es un puerto muy complicado para todo el mundo también como no para nosotros último kilómetro para el corredor italiano ya que está prácticamente a punto ya de acabar ¿no Pedro? sí, sí ya hemos dicho como va a desaparecer de pronto la niebla cuando está coronando y ahí está ese ejemplo ¿no? incluso con solicitud con solicitud van a llegar aquí impresionante Roberto a que puede se levanta de la bicicleta para mantener el ritmo tan duro que está llevando durante toda la subida el corredor del conjunto Kelme Costa Blanca el jersey ahora de la vuelta ciclista a España que va a abrir un hueco importante probablemente como decía Pedro al final por encima de los dos minutos en esta durísima etapa en la etapa reina en la decimosexta etapa de la vuelta ciclista a España Vicente Velda que sigue animando ahí a Roberto Eras camino bueno no de una victoria real de etapa pero si de una victoria importante de un triunfo y de un hueco muy importante para luchar por la clasificación general ahí como pueden ver el sol que acoge a los ciclistas en estos últimos metros está a punto de coronar el puerto ya Gilberto Simoni y a partir de ahí ya terreno cómodo para él para ser el ganador se acabó el infierno para Gilberto Simoni ¿no? ahí está el corredor de conjunto Lampre Daikin que corona ya la cima del Angliru y ahí ya terreno cómodo como decíamos se sabe ganador de la etapa y cambia de desarrollo ya Gilberto Simoni que en un mismo año habrá conseguido ganar en Bormio ser segundo en la etapa reina del Giro de Italia en Selva di Valgardena ganar la etapa reina de la vuelta ciclista a España y estar en el podio del Giro un gran año sin duda también para el corredor del conjunto Lampre Daikin pero la carrera para nosotros sigue mucho más centrada ahí con Roberto Eras Juan Carlos y atención a Roberto Eras porque va a llegar a una zona estamos en el último kilómetro donde se le ha quedado clavado hay atravesado un coche de la guardia civil afortunadamente los asesorados han conseguido empujarle porque si no esto era un tapón tremendo aquí como nos dicen nadie perdona este puerto a nadie perdona este puerto ni a los ciclistas ni a las máquinas ¿no? esto es siempre para coger una orientación del esfuerzo que supone coronar en este puerto del Angliru por parte de los ciclistas bueno que diferente es la llegada este año de lo que vimos el año pasado Gilberto Simoni que no se fía va mirando constantemente hacia atrás para saber si puede disfrutar o no de una gran victoria sin lugar a dudas para el corredor del conjunto Lampreda y que insisto mucho mérito lo que ha hecho hoy el corredor un corredor pequeño un escalador que ha sabido luchar en los primeros kilómetros para meterse en la fuga y coger la distancia necesaria que le sirviera para ganar en el Angliru el segundo hombre que gana aquí Gilberto Simoni el año pasado recuerden fue el Chava Jiménez este año Gilberto Simoni gran victoria sin duda para el corredor italiano del conjunto Lampredaikin pero seguimos viendo a Roberto Eras que está a punto de alcanzar también a Tomás Grosina el polaco del conjunto Vanesto se ha acabado también ya la cuella del escabres para el corredor del conjunto que el Mecosta Blanca que sigue hacia adelante haciendo camino y ahora desgraciadamente por ese problema que hemos tenido con una de esas motocicletas no podemos situar exactamente la carrera y la distancia respecto a Roberto Eras pues yo casi de ti Iñaki me quedaría ahora ahí para que nos sitúes ahí en el último kilómetro la diferencia de Roberto Eras respecto a Ángel Casero eso es importantísimo sin duda para la resolución de la clasificación general observen ahí como está cruzando el esfuerzo Roberto Eras en este último kilómetro estará soñando ya también ver la pancarta que indica el fin del puerto porque después ya todo el mundo sabe que es muchísimo más cómodo los últimos 600 metros aproximadamente hasta aquí llega el olor de embrague de los primeros coches que están culminando la etapa ¿no? y yo creo que eso Roberto Eras ya no tiene muchas más fuerzas pero está entregado sabe que cualquier segundo es importante sabe también que igual que lo está pasando el mal lo estará pasando seguramente Ángel Casero luchando contra ese maldito reloj maldito para los dos uno porque siempre le parecerá poca la diferencia y al otro porque le parecerá mucha y ya culminando esta zona deseoso de poder cambiar de ese plato pequeño a un plato mucho más cómodo más habitual en lo que es las carreras ciclistas de estos días empieza a aparecer el sol y ahí está la pancarta ya del puerto el terreno cómodo que se abre ya de ahora en adelante para el corredor del conjunto que es de Costa Blanca observen ahí como estaba ya cambiando de desarrollo buscando como decía Pedro una zona más cómoda para él va a llegar también Jan Kruska muy bien el corredor el corredor checo del conjunto vitalicio seguros que va a ser segundo en la etapa de hoy ahí le ven a 200 metros tan solo para el final a Kruska y Eras que va a ser tercero como el otro día en Covadonga recuerden que fue primero Zinchenko segundo Pugacchi tercero Roberto Eras segunda posición en la etapa para el checo de vitalicio a 2 minutos y 16 del corredor del conjunto Kelme Costa Blanca tercero fue también el año pasado Roberto Eras efectivamente Tonkov y Roberto Eras no ha llegado Iñaki aún al último kilómetro Ángel bueno hemos perdido el contacto con nuestro compañero Iñaki Cano ya saben que las dificultades son grandes en esta etapa y Roberto Eras que se encuentra ya tan solo a 200 metros estableceremos pues las diferencias definitivas en la clasificación general ya en la recta de meta tercera posición en la etapa para Roberto Eras que llega ya a la cima del Angliru con sol este año como pueden ver ahí entra Roberto Eras tercera posición para él en la etapa del Angliru en la etapa reina de la vuelta exhausto seguramente aquí Brosina bueno aquí sigue llegando un olor a embrague impresionante cuando llegan coches cuando hagamos la televisión interactiva que queda muy poquito tiempo recibirán estos mismos impactos que estamos recibiendo ahora a través de la nariz y es que si los ciclistas llegan quemados exhausto después de este esfuerzo los coches ya hemos dicho que también sufren hemos visto el coche de Vicente que estaba a punto de quemar yo creo que el embrague con esa humareda bueno pues aguanta un poco en contraste con lo que decíamos con Carlos Sastre que está llegando siempre con una sensación de esfuerzo terrible a la meta observen que dentro de lo que cabe el rostro de Roberto está muy bien después de una etapa como la de hoy esas ojeras que a veces se les meten a los corredores esa sensación de que se le chupan los mofletes hacia adentro después del gran esfuerzo que han realizado en la etapa de hoy vemos de nuevo la llegada de Gilberto Simoni a esta línea de meta del Angliru pasa un minuto y diez segundos desde que ha cruzado la línea de meta el corredor Bejarano del conjunto Kelme Costa Blanca recuerden que una avería en una de nuestras motocicletas nos impide desgraciadamente ofrecerles imágenes la que rodaba junto con Ángel Casero ahí van a llegar Pavel Tonkov y Roberto Laiseca que entran a cuatro minutos y veintiséis segundos y a uno veintinueve de Roberto Eras el corredor del conjunto Mapei así pues de los hombres importantes en la general Eras y Tonkov que ha llegado a uno veintinueve y Tonkov que se va a meter el tercero en la clasificación general después de bueno pues esos problemas que se han recrudecido en Igor González Galdeano ahí vienen Guerrica Goitia y Raimond Arrumsas hace dos minutos en este momento que ha cruzado la línea de meta Roberto Eras Casero debe estar muy lejos ¿no? ya hemos visto que iba con Rusas en muchos Rusas en muchos momentos sí sí ahí está el corredor del conjunto Escaltel llegando con Rumsas el hombre del conjunto Fasa Bórtolo que entra a 2'17 para que tenga una referencia aquí tampoco llega Casero Casero no sabemos si se habrá hundido al final aquí llega Fernando Escartín para que tenga una referencia sobre todo de cronómetro sobre Roberto Eras ha entrado a 2'59 o sea el tiempo que vean le restan tres minutos le suman un segundo y saldrá exactamente la diferencia que vaya a haber entre Roberto Eras y Ángel Casero y que va a superar van a estar más de 3 minutos un hachazo importante para Roberto Eras yo creo que al final Casero ha pasado esos apuros como hemos tenido ocasión de ver esos momentos de crisis que ha pasado Roberto Eras Ángel Casero no ha estado libre de ellos la zona de la Cueña de las Cabres que se tiene que haber hecho durísima para el corredor valenciano al final un hachazo importantísimo mucho más de lo que se podía imaginar el propio Roberto Eras ahí viene ahí viene Ángel ahora con Richard Virenque pasan 3 minutos y 15 segundos en este momento el francés del conjunto Polti que está conduciendo al valenciano hasta la línea de meta del Angliru ha hecho un gran esfuerzo Ángel Casero pero este era un terreno durísimo sin duda para él ya dio un poco de sensación extraña en Covadonga perdiendo un minuto y 15 segundos y al final aquí en la línea de meta se ven el rostro de esfuerzo de Ángel Casero que entra ahora a 3.40 3.40 la diferencia que ha quitado el corredor Roberto Eras a Ángel Casero eso sí que está por encima de lo previsto Pedro y aquí Manolo Beltrán que no sabemos cómo se ha recuperado bueno pues un buen mazazo para Ángel Casero y una satisfacción desde luego para Roberto Eras así que bueno aquí llega Santi Blanco Curro y Zubeldia bueno la verdad es que han llegado como 15 corredores y 7 minutos de diferencia Puerto Durísimo sensacional y un goteo continuo de corredores ahí llega Carlos Sastre muy bien Carlos al final también se ha recuperado en esta parte final si le veíamos al principio que ha preferido subir a su ritmo Fabian Jequeria llega Santos con Óscar Sevilla que también ha recuperado mucho Nicola Michelli es quien entra ahora en la recta de meta del Angliru y ahí llega creo que era Guidi Leonardo Guidi el italiano del conjunto Alesio ahí desviando coches para ir aclarando esta meta que no es excesivamente grande aquí en la cima del Angliru bueno señores pues ya lo pueden ver Eras que va a ser el nuevo líder de la vuelta ciclista a España con más de 3 minutos de ventaja 3.40 respecto a Ángel Casero y la tercera plaza que se la van a jugar ahí entre Pavel Tonkov y Raimond Arrumsas recuerden que este hombre Gilberto Simoni ha conseguido una gran victoria aquí como tiene que frenar para poder no chocar contra la gente y sobre todo bueno pues disfrutar de ahí rápidamente a su masajista para compartir la gloria en esta cima del puerto ahí vamos a llegar a la peli a 8.30 y a 5.30 prácticamente desde que llegara Roberto Eras que ha hecho sin duda una subida excelente aquí hasta el Angliru Chechu Rubiera otro corredor que ha hecho una gran etapa en el día de hoy